Estamos en los minutos finales de esta tertulia de lunes, primero de marzo de 2021. Estamos con Martín, Pablo, Teresa y Dauiz, ahora escuchando los temas que ya han traído aparte, cada uno por su lado, inquietudes personales. ¿En qué orden vamos? Ya que estamos, cambiamos, vamos en orden, alfabético, inverso. Primero, Dauiz, ¿tu tema? Bueno, no, yo en parte lo adelanté, que es la preocupación de que el tema del recorte presupuestal no solo afecta a la ANI, sino que me preocupa mucho que afecte a otros sectores, en particular a Ludelar, al Clemente Estable y a algunos otros sectores que también están vinculados a la ciencia. Y que es muy importante, y es muy importante que se entienda que si no logramos, a través de proyectos, porque además la importancia del proyecto es que el proyecto exige un resultado. Y si no entendemos que es de esa forma que avanza la ciencia, el futuro del Uruguay va a ser muy triste porque quien se queda atrás en el desarrollo tecnológico es el que queda siendo marginal en el mundo. Teresa, ¿tu yapa? Mi yapa es bien personal esta vez. Si me permiten, quiero rendir en este mes que empieza, que es el mes de la mujer, un homenaje a mi mamá. Mi mamá, que el miércoles cumple 87 gloriosos años, que ha sido distinguida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace un par de años como una mujer muy comprometida con su comunidad, de la cual he aprendido muchísimas cosas, y que durante todo el año pasado, en plena pandemia, se bancó un tratamiento oncológico muy agresivo, del cual afortunadamente ha salido airosa. El viernes la vacunaron para que no se agarrara el coronavirus porque después de tanto esfuerzo sería terrible que le pasara eso. Y bueno, solo quiero decir que la admiro mucho y que en el mes de la mujer le hago un homenaje porque con mujeres como ella es que las mujeres estamos aprendiendo a avanzar. Sigo, Pablo. Después Martín. Sí, digamos, hoy es un día que a mí me parece entusiasmante, digamos, el hecho de los niños volviendo a la escuela y los gurises al liceo. Y realmente desentona totalmente el paro de secundaria, el primer día de clase. Me hace acordar aquel paro de pluna cuando asume Sanguinetti, que los recibieron con un paro de pluna el día que venían todos los presidentes del mundo. Y esto es un poco lo mismo, digamos. Y tiene relación con lo que estábamos hablando. Un día que debería ser de alegría para todos, para algunos son el momento oportuno de votar en la lucha. O sea, las razones del paro son insólitas. Son el apoyo a personas que violaron la laicidad de la escuela. Pero no está aprobado, Pablo. Está absolutamente clara la foto. Yo no preciso más que eso. Y la desproporción de la medida, por eso deploro absolutamente esa actitud de gente que sigue insistiendo con quedarse sola, cada vez más sola y radicalizada. ¿Y Martín? Yo veo por el mismo lado de Pablo, en realidad. Hoy es un día muy importante. La educación es clave. La educación es clave. Y en ese día, diríamos, de alegría, que uno ve en los niños, en los adolescentes. Nada. Simplemente tener claro y darle toda la fuerza a los profesores, a los maestros, a la gente, a los auxiliares que trabajan en las escuelas y en los liceos, que son héroes. O sea, dentro de ese Estado, que es un desastre, y siempre critico muy duramente, en términos generales, los que trabajan en la educación y en la educación pública son héroes. Ajá, son héroes. Y en eso hay que decir que el sindicato particular de FENAPES son un lastre, son un ancla, y que lo único que queda claro es que a esas personas no les interesa nada la educación. Nada. Tienen otros fines políticos, ideológicos y de los peores. Y darle mucha fuerza a la gente que trabaja en la educación, porque además de sostener un Estado que históricamente mal paga, un Estado que los tiene mal atendidos, tienen que sostener a un sindicato que es terrible y les hace seguramente la vida imposible. Así que mucha fuerza y lo mejor en este inicio de clase para toda esa gente que realmente hay que ser muy agradecido con todos ellos. Martín Bueno, Pablo Carrasco, Teresa Herrera, David Suriarte han estado con nosotros en La Tertulia hoy lunes, primero de marzo. Gracias a los cuatro. Les mando un abrazo. Nos reencontramos dentro de unos días. Gracias. Bueno, hasta la próxima.